...arrobafox.com porque aquí tu opinión sí cuenta y le estamos esperando. Gonzalo Farfán, ¿cómo está? Bienvenidos todos ustedes aficionados a Tribuna Fox Sports. Hemos estado hablando de Chivas y en especial el día de hoy hablaremos de Omar Bravo. Que nos gusta, que no nos gusta, pero hoy tenemos una encuesta en la que usted puede votar y pregunta, ¿cuál será el destino de Omar Bravo? Sin duda se irá de Chivas, seguirá en Chivas sin problemas o no es un jugador importante. Tú puedes votar. ...y de la cámara de ahí. Siempre la afición participando, muy tranquilos, no como los chicos que vimos. Y dice por acá, Juan de Dallas, Texas. ¿Qué pasa con el Cruz Azul? Que no le pudo ganar a las Chivas, tuvo todo para hacerlo pero no pudo. Hay que darle un punto al portero de Chivas que dio el corazón en el partido. Y démosle un mérito, ya que yo soy cruzazulino, pero sé reconocer que fue un espectáculo lo que hizo ese portero. Y la expulsión de un jugador de Cruz Azul no es expulsión, Bonnie, eso es para ti. Ya que el árbitro se equivocó y una roja fue una lástima. Pero ni así pudo Chivas. Bueno, saludos a todos. Y por acá tenemos otro mail de Hawk Azul. ...tribuna Fox Sports. Y hablando de ese tema después de la derrota de Monarcas y de los Rayados, pues hoy tenemos una encuesta muy especial para ustedes en foxsportsla.com que pregunta, ¿los equipos mexicanos en la Libertadores reflejan el nivel de su liga? De todos los equipos, tenemos cuatro opciones, Cruz Azul, Pumas, América o Chivas. Tú puedes votar alguna de ellas en foxsportsla.com. Y por su información, la tribuna más grande del mundo para todos ustedes. Y empezamos con la encuesta de la noche, que está bastante interesante. ¿Quién se quedará con la final mexicana? Toluca, Santos, no le voy a ninguna, me importa más el tri o estoy enfocado en el mundial. Tú puedes votar alguna de estas opciones en foxsportsla.com, la tribuna o... También, Negrito, hay muchos Chivas también. No, siempre. Tenemos que ir a una pausa comercial, la primera de este programa, pero recordarles que al regresar de este corte... Leirá bien aquí, directita, como a Eugenio. Ah, para mí. Gilberto Hernández de California. Eugenio, son como una, dos. ¿Has trabajado en el fútbol mexicano? ¿Adentro? Sí. Sí, ok. Entonces, ¿tú qué opinas de esto sobre los buenos jugadores que no dan el ancho como técnicos? Porque Santos ya está añadiendo su opinión. Pero tú, que estuviste dentro, como... ...grandes, muy modernos. Y fíjate que en Argentina como que se ha respetado mucho en muchas zonas de... Sí. Sí, no, tiene que meterle, por favor. Silencio, por favor, en la corte. Pues, ¿para qué me invita, mi hijo? Ok. Oye, ahí está el rugir de esas jaguares de Jacksonville, lo que era... Son unas tablas aquí. No, este está... ...cuando estaba en Chivas. Saludos desde Michigan. Bueno, pues... Bueno, chicos, ¿y qué opinan las aficiones de otros equipos sobre el chicharito? Por acá nos dice Margarito Flores. Buenas noches, saludos para toda la mesa. Yo soy americanista de corazón y mis ídolos son Adrián Chávez y Antonio Carlos Santos. Muchas felicidades al chicharito. Ojalá y triunfe con el Manchester para que ponga el nombre de México muy en alto, como lo han hecho algunos de los que están en Europa. Saludos a todos, en especial a Fabián y a Adrián. Y por acá Juan Pablo Monicelli. Soy argentino y hace 21 años que vivo en el Paso, Texas. A pesar de nuestra rivalidad con México en cada partido de selección, quiero que sepan que tengo una alegría enorme por lo del chicharito. Creo que va a ser algo increíble para él y pienso que es algo para llenar de orgullo a todos los mexicanos. Si Messi se fue a España a corta edad... Ya, ya, ya. A ver, Faisirrito, ¿traes micrófono? ¿Traes micrófono? Creo que no, pero trae un teléfono. Seguro está hablando con la gente del arbitraje porque ya como les ayudó a León también. Oye, yo, yo. La piedad con nueve hombres. Es más bajito porque está hablando por teléfono. No, no los vamos a interrumpir. Fíjense que este resultado la verdad es que me tiene muy... Bueno, vamos a una nueva pausa comercial. ...aquí en California y nos vamos. ¿Qué equipo fue el fracaso de la liguilla? Adivinen quién ganó. Las Águilas de la América, caray. ¿Por qué todos contra la América? Son clientes. Un saludo rápidamente a la familia Arjón de aquí de California y nos vemos aquí mañana. ¡Empaño! ¡Solitos se empañan! ¡Solitos! Mira, comadre, tú estabas... De acuerdo, ¿no? ¿Quién levantará la mano hoy para ser campeón? Toluca, 4%. Monarcas, 8%. América, 71%. Santos, 4%. Otro 13%. No sabemos quién es, pero otro 13%. Y quiero mandar saludos rápidamente a Héctor, Jonathan, a Raúl y Juan Carlos, Armando Martínez, su familia, Raúl Herrera y felicidades a Alexa que hoy cumple años. Gracias por participar con nosotros, enviando sus e-mails y llamando y los esperamos aquí mañana con... ...imparables. ...la nota que me fui a hacer de CrossFit. Este venido se iba a cabo en Reforma y hubo... Esto es Tribuna Fox Points. Gracias, Juan Carlos. ...volver a estar con ustedes aquí en Tribuna Fox Sports, una semana nueva llena de noticias de fútbol para todos los aficionados que nos siguen. Y bueno, después de este fin de semana de victorias y derrotas, hay una muy polémica y de esa vamos a hablar el día de hoy. Y la encuesta trata de esa también. Y ahora, ¿cuál será la excusa de los... ...es que tanto, pues... ...sorpresa, fíjate que yo no tuve la fortuna de ver el partido porque estaba en carretera, pero... ...tus comentarios, sugerencias, dudas, lo que sea, aquí, llamando al 1-8... ...no importa qué tan bien esté el América o qué tan bien esté Chivas, siempre hay esa rivalidad. Y por acá nos dice Miguel Ramírez, soy americanista al 100% y no sé qué noticia sea peor. Es una encuesta especial para todos los águilas de corazón y dice así, solamente es por internet, eh, les aviso para que no hable con la respuesta. Ya en semifinal. Y cómo quedan los partidos, venga. ...interesante y lo invito a que participe en www.foxsportsla.com. Se refiere a las Chivas. ¿Cómo jugarán las Chivas sin sus cinco figuras? ¿Se notará la ausencia de sus estrellas? ¿Saldrán victoriosas? ¿Bajarán su nivel? ¿Se nivelarán con el tiempo o no me interesa? Usted puede votar alguna de estas en www.foxsports.com. Pues lo llaman por ahí, el B, el de Brasil, también está muy difícil. Chile, Chile por ahí, yo creo que puede ser unos 540, 70. Y para los que tienen la compu al lado, pues también tenemos un mail que es tribuna. Así que opina porque aquí tu opinión sí cuenta. Buenas noches. ...pisionados, que después de... ...pues padrísimo, sí, vivo. Sí, ahorita lo presumo, pero vamos a una pausa primero y ya regresamos. Toma, saque a la chiva. Está fantástico. Y saca a su cosa de la Chiva. Nada más rapidísimo, antes de irnos a imágenes, quiero presumir... Póngase listos. Vas a... Chicos, hablando de sorpresas, aparte de esta entrevista súper exclusiva, llegó el momento de regalar el balón autografiado por Cuauhtémoc Blanco y... Uruguay, Uruguay sí es una complicación para México. Y de hecho viene la revancha porque ahí traen una situación de que sin México contra Uruguay... Se tiene que sacarle a Espinita. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Es lunes, señoras, gracias por estar en el panel. Y por acá tenemos otro, que es de Gonzalo Vásquez, y dice, muchos comentaristas están diciendo que la idea de Chicharito es muy precipitada, pero yo, como aficionado, creo que el Chicharito le va a echar más ganas... ...algo que me trajo Chobi ahora que se fue a Jacksonville. ...de ascenso a Irapuato, justamente, en León. Está buena la apuesta. Entonces estamos llegando a un trato para que quede la cosa intermedia porque... Entonces ya no van a hacer ningún... Pues mira, para eso están los closets enseguida, mira, ahí está el... ¿Los qué? Los closets. Ah, los closets.